Eugenio, millonario, playboy, filántropo. 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 ¿Qué piensas de lo que está tramando LG? Según últimos rumores no habrá G7 y se irán directo a fin de año para lanzar un solo móvil. Bueno, ¿qué yo opino de esto? Según he podido leer en varios posts y también he visto algunos videos hablando de esto, se dice que LG va a eliminar la línea G y va a dejar de hacer como hace la competencia por ejemplo Apple y Samsung de lanzar anualmente un dispositivo. Y ellos lanzarían un teléfono cuando sea conveniente. Y sobre lo que me dices de que van a lanzar un teléfono a fin de año, debo de investigar acerca de esto y traerles un video también. Muchas gracias por la información y también por tu comentario. La segunda pregunta viene de parte de Tecnoinfo RD y dice aquí ¿Qué opinas del nuevo sistema operativo de Google? Bueno gente, para los que no conocen a Moisés Aldíbar de Tecnoinfo RD, les voy a dejar su canal aquí arriba donde él está hablando acerca del sistema operativo Fujia. Que sería una actualización de Android, en donde este se convertiría en un sistema operativo general, tanto para computadoras y también televisores, entre otros muchos dispositivos. Y creo que es una muy buena propuesta de parte de Google hacer el sistema operativo de Android algo mucho más abierto. Bueno gente, la tercera pregunta viene de parte de Mister de Cabeza. Y él dice aquí ¿Qué es lo mínimo, paupérrimo, asqueroso que te deja Sony Vegas para editar 1080p? Tengo una roca, digo una PC, que me pixela los videos. Comenzó a llover, vamos a continuar. Bueno Mister de Cabeza, no entiendo muy bien tu pregunta, ya que me estás diciendo aquí ¿Cuál es lo mínimo que te deja para editar Sony Vegas en 1080p? O sea, escríbeme en privado y vamos a ver cómo solucionamos tu problema. La otra pregunta viene de parte de Yarde y ella dice ¿Cuál sería tu trabajo soñado y por qué? Y también dice ¿Con qué equipo grabas? Y saludos desde Yarde, siempre apoyando. Muchas gracias por el apoyo y también por comentar. Mi trabajo soñado siempre ha sido trabajar en Google como desarrollador. Es un sueño que he tenido desde hace más de 10 años prácticamente. ¿Y por qué? Porque me gustó eso del desarrollo de software. Y vamos a ver si llegamos. Y tu otra pregunta dice ¿Con qué equipo grabas? Bueno, yo grabo con un Samsung Galaxy S4, como han visto en varios videos y también en vivos. Utilizo dos luces fabricadas por mí mismo, que vamos a actualizar todo este setup más adelante durante el año. Y bueno, eso es lo que utilizo. Y en otras ocasiones he utilizado la cámara del iPhone 6. Para hacer unboxings y también videos que he querido hacer con dos cámaras. Y muchas personas se sorprenden porque ¿Cómo es que puedes grabar con tanta calidad con un teléfono? Y me gustaría hacer un video para que vean cómo es que se hace. La otra pregunta viene de parte de Todo Hello. Dice ¿Cuál fue tu motivación para iniciar en YouTube? El link te lo estaré dejando aquí arriba para que vayas y comprendas por qué. Pero para que comprendas un poco más de por qué me motivé a estar en YouTube. Un día me levanté en la tarde, ya que estaba durmiendo. Me dirigí a buscar un Sony Xperia M4 Aqua que había llegado a mi casa. Y tomé un Samsung Galaxy S3 y comencé a grabar el video que pueden ver en pantalla. Y fue el primer video que grabé en el canal. Y luego de ahí comencé a investigar mucho más acerca de la producción en YouTube. Y también canales de tecnología. Comencé a ver a Marciano Tech, entre otros canales. Y hasta el sol de hoy estamos aquí grabando videos. La otra pregunta viene de parte de Juanjo Oje. Y él dice, tengo un Xiaomi A1. ¿Y por qué no me ha llegado la actualización a Oreo? Conozco un canal que te puede ayudar con esa problemática. Ya que aún no he tenido la oportunidad de poder utilizar un Xiaomi Mi A1. Y es el canal de Alejo de 360 El Salvador. Te dejaré el link aquí arriba para que cheques todos los videos que él ha subido acerca de este dispositivo. Y muchos más de Xiaomi. Espero que te haya ayudado mi respuesta. La otra pregunta viene de parte de José la Antigua. Me dice, ¿Cuál PC me recomiendas? Te puedo recomendar la PC, claro. Pero debes describirme en privado para poder saber cuál es la necesidad o el uso que le vas a dar a esa computadora. Ya sea de jugar juegos o también utilizarla para renderizar, editar videos. O solamente para hacer trabajos ya sea en Word, PowerPoint, entre otras cosas. Así que ya sabes, contáctame por Instagram que va a estar apareciendo aquí en pantalla. Sígueme y respondemos tu pregunta también. La otra pregunta viene de parte de Néstor Luján. Que dice, ¿Qué me recomiendas? Comprarme un Note 8 o esperarme al Samsung Galaxy S9. Ambos, según podemos ver, son muy buenos dispositivos. Pero ahora mismo te recomendaría, si cuentas con el presupuesto, el Samsung Galaxy Note 8. Como han visto, el dispositivo me ha gustado bastante. Tanto por el diseño, los materiales de construcción. Y obviamente, el Samsung Galaxy S9 va a estar a un precio muy exagerado. Ya que el Note lleva prácticamente un año que ha salido. Y su precio ha ido bajando poco a poco, pero no radicalmente. Por eso te recomiendo que te compres el Note 8 y no el Samsung Galaxy S9. Ya que no viene con cambios muy radicales. La otra pregunta viene de parte de Aldair Lirico. Que dice, ¿Cómo ves los teléfonos o celulares en el 2020? Tanto en software y hardware. Y en especial la cámara. ¿Crees que pasen de los 40 megapíxeles? Saludos desde Perú. Creo que sí. Los teléfonos no van a tener un cambio tan radical de aquí al 2020. Pero van a implementar, según lo que puedo ver, nuevos materiales de construcción. Y también el software va a mejorar mucho. Pero lo que pido que mejoren es la batería. Ya que antes durábamos hasta 3 semanas con la batería de nuestro teléfono. Pero en cuanto a tu pregunta de que si van a llegar a los 40 megapíxeles de aquí al 2020. Creo que sí. La otra pregunta viene de parte de Walnier Pérez. Y dice, ¿Qué es mejor? ¿La última consola de Xbox o de PlayStation? PlayStation. La otra pregunta viene de parte de Trap Kulai. Muchas gracias papá por comentar. Dice, ¿De qué país eres y de qué ciudad? Soy de República Dominicana y vivo en Santo Domingo. O sea, la capital del país. Y ya la última pregunta es, ¿Crees que el S9 rompa todos los parámetros del iPhone X o iPhone X? Es una pregunta muy fácil de responder. Sí. 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 Bueno gente, eso ha sido todo por esta entrega. Muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TSCATEC. TSCATEC.